El servicio de Heal Play en PC ya está disponible junto con Game Pass ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo cancelaron? Ah, lo retrasaron Oh, ok, 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 va de nuevo, va de nuevo ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a este su canal de Pasa Gamer Y hoy les traigo una excelente noticia, bueno no, ya me corrigieron y de hecho no es tan buena noticia, ¿verdad? Para todos los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate ya cuentan con el servicio de Heal Play en consola Esta fusión de servicios ya se había confirmado un par de meses antes Pero muchos usuarios de PC se preguntaron, Origin o Heal Play, mejor conocido ahora, se unirá también en Game Pass de PC Y Microsoft lo confirmó, dijo que sí y efectivamente se haría exactamente el día de hoy, día 15 de diciembre ¿Pero qué creen? Fue retrasado hasta el año 2021, que de hecho no falta mucho, es posible que salga en enero Tal vez más tarde, ¿verdad? Esperemos que salga en enero Esto es algo triste y lamentable para todos los usuarios de la PC Master Race Ya que ellos contaban con, pues, este servicio, ¿no? Esta fusión, al igual que nosotros los usuarios de consola Que ya lo tenemos, ya contamos con 180 juegos disponibles en Game Pass Ultimate Y esto es una gran cantidad de juegos disponibles, amigos Contamos con los FIFA, los Madden, los Mefor Speed, todos los Battlefield, los Plantas vs Zombies Y entre otra gran cantidad de títulos, amigos, son muchos Y ahora lo único que nos falta es tiempo para poder jugarlos todos Pero bueno, amigos, en este video vamos a leer esta noticia Porque fue el motivo de que se retrasa Incluso se filtraron algunas imágenes y videos Y cuando yo prendí mi computadora, resulta que sí, efectivamente El servicio de Yield Play ya estaba fusionado con Game Pass Ultimate Ya me ponía unas imágenes de los juegos de FIFA El FIFA 20 Y creo que también el Mefor Speed Hill No me acuerdo muy bien si era ese juego Pero sí, ya me ponía dos juegos para que yo pudiera descargarlos Pero dije, bleh, ya llegó, voy a desayunar Y ya después de eso, amigos, regreso ¿Y qué creen? Ya no estaban disponibles La aplicación de Game Pass de PC estaba como si fuera cualquier día normal Eso fue muy raro Pero bueno, vamos a leer la noticia por parte de los usuarios De generación de Xbox Que les mando un saludo y gracias por su información Bueno, aquí nos explican esto El retraso de Yield Play busca mejorar la experiencia del usuario de la PC Recuerden que los usuarios de PC Pues sí son un poquito más estrictos, ¿no? Con el contenido, mejoras gráficas Todos los juegos tienen que correr muy bien Y luego en un servicio de suscripción como Game Pass Entonces, pues, sí tienen que hacerlo muy bien, ¿no? Para que no haya fallas En un comunicado por parte de Microsoft Piden disculpas a todos aquellos fans Que estaban esperando la llegada de este servicio Con Game Pass de PC Y es que como ellos mismos lo reconocen La entrada iba a ser en realidad El anuncio positivo Además, Microsoft afirma que tanto ellos como EA Buscan ofrecer la mejor experiencia al usuario Y para ellos se requiere más tiempo Así que, bueno, ese es el motivo que ellos dan Para fomentar este tipo de retraso Que sí es algo lamentable Porque, pues, muchos usuarios de PC Queríamos esto, ¿no? La unión de servicios Así como en consolas Que en consolas está chulada, ¿eh? Y bueno, en PC, pues, esperaban esto, ¿no? Esperaban algo similar Una experiencia igual Pero, pues, ni modo, amigos Esta es una noticia lamentable Para todos los usuarios de Game Pass de PC Ellos tendrán que esperar todavía tiempo Y de hecho no existe fecha todavía Para cuando se lance esta unión de servicios en PC Así que, amigos y amigas Espero les haya gustado esta basa noticias Como un usuario me ha comentado Que le pusiera yo así Basa noticias Escucha chido, ¿no? Lo voy a poner aquí en este video Y no olviden apoyarnos Compartiendo, suscribiendo Y obviamente dejándonos muchos me gusta Cualquier duda o comentario que tengas Puedes escribirme aquí abajo En este mismo video Sin nada más que decir, señores Nos estaremos viendo con más basa noticias Hasta luego